Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de las variaciones que hay de las propiedades químicas en la tabla periódica y las relaciones diagonales que se observan entre los diferentes elementos. Vamos a explicar las diferentes propiedades químicas dependiendo del grupo y como el hidrógeno no se considera parte de ninguno de estos grupos, por eso lo mencionamos al principio y como un elemento aparte. El hidrógeno sabemos que tiene un electrón número atómico 1, es un gas de atómico en color inodoro e insípido, puede reaccionar con metales y con no metales, cuando reacciona con metales puede formar compuestos binarios iónicos y es cuando adquiere la carga negativa como en el caso del hidruro de magnesio y el hidruro de litio y cuando reacciona con elementos no metálicos forma compuestos binarios covalentes y en estos compuestos el hidrógeno se presenta con un número atómico positivo de más 1, como en el caso del metano y el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Los elementos del grupo 1A son los metales alcalinos, son elementos muy reactivos que tienden a formar cationes con carga de más 1 porque tienen un electrón de valencia que pierden muy fácilmente porque tienen energías de ionización bajas. Estos metales pueden reaccionar con agua de manera muy violenta para formar hidróxidos metálicos como en el caso del sodio que reacciona con agua para formar hidróxido de sodio y también pueden reaccionar con oxígeno y pueden formar óxidos, peróxidos y superóxidos y vamos a ver que dependiendo de la ubicación de los elementos de este grupo pueden tener una tendencia mayor a formar superóxidos y peróxidos. En este caso serían los elementos más pesados del grupo. Para el grupo 2A son los metales alcalinos térreos, son elementos que pueden formar cationes con carga de más 2, tienen diferentes reactividades con el agua y con el oxígeno y en el caso del berilio es un elemento muy poco reactivo, no reacciona con el agua. El magnesio sí reacciona con el agua pero lo hace de manera muy lenta y en el caso del calcio, estroncio y barrio sí reaccionan con agua y muy fácilmente y forman también el hidróxido correspondiente al metal. Para el oxígeno, el berilio y el magnesio reaccionan solamente a temperaturas elevadas con el oxígeno y forman el óxido correspondiente para el elemento, ya sea para el berilio o para el magnesio y el calcio, el estroncio y el barrio reaccionan a temperatura ambiente con el oxígeno y pueden formar también el óxido correspondiente. Entonces, si se fijan, la reactividad que tienen estos elementos en el grupo va incrementando conforme vamos descendiendo en este mismo grupo. Los menos reactivos están en la parte superior y los más reactivos están en la parte inferior. En el grupo 3A tenemos a los elementos térreos. Estos elementos tienen tres electrones de valencia, pueden tener iones con carga de más 1 o de más 3. Uno de estos elementos del grupo se le considera un metaloide, quiere decir que tiene propiedades tanto metálicas como no metálicas y que sería en este caso el boro. Los demás son metales y reaccionan con oxígeno para formar el óxido correspondiente, forman compuestos moleculares también. El boro, como es el primero del grupo, tiene un menor tamaño y es un metaloide, también tiene esa característica que es poco reactivo. Y el más reactivo del grupo se le considera al aluminio. El grupo 4A son los carbonoides, tienen cuatro electrones de valencia. En este grupo ya tenemos uno metal, que sería el carbono, dos metaloides, que son el silicio y el germanio, y dos metales, que son el estaño y el plomo. También pueden formar de manera más común los iones con carga de más 2 y de más 4, pero en el caso del carbono y del silicio, también pueden formar otros iones con carga negativa. En el caso del carbono, silicio y germanio, que son el no metal y los metaloides, no pueden formar compuestos iónicos, solamente pueden formar compuestos covalentes. Y también reaccionan con oxígeno para formar el óxido correspondiente y forman diferentes óxidos dependiendo de la abundancia del oxígeno. Los metales del grupo, que son el estaño y el plomo, no reaccionan con agua, pero sí reaccionan con ácidos. Y en una reacción muy similar a la que ocurre en esta, a la que se pone de ejemplo, que sería el estaño, reacciona con ácido clorhídrico, desplaza al ácido y se forma una sal binaria. En el caso de los elementos del grupo 5A, son los nitrógenoides. Hay dos elementos no metálicos, que son el nitrógeno y el fósforo. Hay dos metaloides, el arsénico y el antimonio, y hay un metal. Todos estos son sólidos en su estado fundamental, la excepción del nitrógeno, que es un gas. Es un gas de atómico. Y los estados de oxidación van desde el menos 3 hasta el más 5. Estos elementos pueden formar compuestos covalentes, como en el caso del amoníaco. Pueden reaccionar con oxígeno para formar diferentes tipos de óxidos. En el caso del nitrógeno, puede formar la mayor cantidad de óxidos diferentes porque tiene mayor cantidad de números de oxidación posibles. Y se considera que el bismuto es el menos reactivo del grupo y que, a pesar de que es un metal, por la ubicación que tiene en la tabla periódica, que está muy hacia la derecha, el carácter metálico es muy bajo. Entonces, se le considera un mal conductor de electricidad, a pesar de ser un metal y ser el único metal de este grupo. Para el grupo 6A, se les asigna el nombre de calcógenos. Tenemos tres elementos no metales, que son oxígeno, azufre y selenio. Y dos elementos metalóides, que son telurio y polonio. En el caso de estos elementos, pueden formar iones con carga de menos 2. Son elementos que se les considera muy electronegativos, con una alta afinidad electrónica. Y pueden tener estados de oxidación desde menos 2 hasta más 6. Pueden reaccionar con otros no metales para formar compuestos moleculares. En el caso del oxígeno, sabemos que es un compuesto que puede reaccionar con casi todos los elementos de la tabla periódica para formar óxidos. Y el resto de los elementos puede reaccionar también con este oxígeno para formar el óxido correspondiente. Los halógenos, que son los elementos del grupo 7A, tienen 7 electrones de valencia. Son elementos que tienen altas energías de ionización y alta afinidad electrónica. Por lo tanto, tienden a formar aniones con una carga negativa. Pero también pueden tener diferentes estados de oxidación desde menos 1 hasta más 7. Dependiendo con el elemento que estén reaccionando o con el que estén formando un compuesto. Son muy reactivos y al reaccionar con elementos de los grupos 1A, 2A y 3A, forman compuestos iónicos binarios. Que es cuando adquieren una carga negativa. Como en el caso del sodio y del cloro, que forman el cloruro de sodio. En este caso el cloro adquiere una carga negativa, acepta un electrón y queda como cloruro. Y también pueden formar con hidrógenos y formar halogenuros, que también cuando están en disolución a cosas se les conoce como hidrácidos. Los elementos del grupo 8A son los gases nobles. Tienen sus subniveles más externos completos. No son elementos muy estables porque ya tienen todos sus orbitales completos. Y anteriormente se creían que no formaban ningún tipo de compuestos. Pero a partir de 1960 ya se observó, se aisló algún compuesto de xenón me parece. Y a partir de ese entonces ya se fueron aislando compuestos de los diferentes gases nobles. Como el argón, criptón, xenón y radón. Conforme van variando las propiedades, como lo fuimos mencionando, van variando las propiedades químicas. Va variando también la reactividad en un mismo grupo. Y conforme avanzamos de manera horizontal en la tabla periódica, observamos también que hay cierta variación en las características que tienen los óxidos que se forman. Los elementos metálicos que se encuentran más a la izquierda, cuando se combinan con oxígeno, tienden a formar óxidos básicos. Los cuales al reaccionar con agua forman un hidróxido. Y del lado derecho, en donde están los no metales, cuando reaccionan con oxígeno, tienden a formar óxidos ácidos. Que son compuestos moleculares, a diferencia de los óxidos básicos que se forman con los metales, que son compuestos iónicos. Y los oxiácidos, al reaccionar con el agua o al mezclarse con agua, forman ácidos. Que en este caso serían los oxiácidos. Estas características o estas propiedades que hemos estado mencionando, si recuerdan, habíamos dicho que el berilio y el boro tenían propiedades diferentes. Esto se debe a lo que se conoce como relaciones diagonales. Que esto se observa que el primer elemento de cada grupo difiere del resto de los elementos de ese mismo grupo. Que es lo que ocurre con el litio, el berilio, el boro. Que tienen semejanza con el que queda abajo en diagonal. Que sería el litio y el magnesio tienen semejanza. Tanto en la solubilidad de sus compuestos, en el tipo de compuestos que forman y en la reactividad. Y estas semejanzas están explicadas o se deben a que como son elementos muy pequeños, la densidad de carga que tienen es muy similar al elemento que queda en diagonal hacia ellos. Y es por eso que a pesar de que no estén en el mismo grupo, sí hay cierta semejanza entre el litio y el magnesio, berilio y aluminio, y el boro y el silicio. Eso sería todo por el video. Muchas gracias. Gracias.